Hola, hola a todos nuestros amigos de los 40 principales, los invitamos a participar en la mecánica que está muy muy fácil para ganar estos audífonos de Skull Candy. Lo único que tienen que hacer es darle like a la fanpage de Facebook y después mandan un mensaje con la clave 99.5 seguido de quiero los audífonos de Fabiola Rouda y lo mandan al 33456 pero no olviden poner su nombre completo para poder participar y luego todos los mensajitos se van a poner en una cajita por ahí mágica para que puedan ganar estos audífonos que la verdad es que están increíbles y Fabiola Rouda y los 40 principales tienen para ustedes.